Hey amigos, amanecimos un 16 de septiembre en Chipilo, un poquito pruditos podríamos decirlo, pero pues vinimos a visitar a nuestras amigas de la Nona porque me quedé muy impresionado con el sabor de la leche que ellas importan, que ellas exportan, si podemos decirlo así, y pues bueno amigos, vamos a hacer un daily de este lugar y pues, estando en Chipilo y con nuestras amigas de la Nona, comenzamos. Algo que no les comenté es que en Chipilo se encuentra un Super Sass, pues también les puedo comentar que no hay Otsos aquí, si tú caminas en Chipilo no hay Otsos, está este, que es como un tipo 3B y pues me llamó mucho la atención eso de que en Chipilo no hay pues un establecimiento de un Otsos, pero bueno, cuéntenme si en su estado, en su ciudad, se encuentra un Sass, un Super Sass, quisiera saber de eso, comenten aquí abajito. Gracias. 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 Gracias.